Tres trabajos que reflejan la filosofía de la Universidad Nacional de Colombia de promover la extensión social, la docencia y la investigación fueron premiados en la tercera convocatoria Sinergia que se entregó esta semana. Las propuestas fueron bastante importantes, los proyectos presentados muestran en realidad el trabajo que se está haciendo desde las facultades, fue un trabajo muy interesante, se premiaron tres propuestas, teníamos planteado en esta ocasión que se premiaran los grupos que tuvieran un componente innovador y que adicionalmente no hubieran tenido antecedentes de apoyos de ninguna índole. Una de las pautas de esta versión de Sinergia era que hubiera innovación en los procesos. Pues básicamente nuestro proyecto busca hacer un estudio comparado frente a un trabajo que viene adelantando una federación de mujeres campesinas, porque primero porque el trabajo de investigación frente a las mujeres campesinas no ha sido muy fuerte, entonces pues digamos que ahí viene un poco el componente innovador. El proyecto que yo en este momento pues coordino como cabeza es una propuesta de intervención musicoterapéutica en los procesos de adaptación a la consulta de odontopediatría en niños de 2 a 7 años en la clínica Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, sea esta la oportunidad de celebrar que haya este tipo de convocatorias por parte de la universidad, sobre todo en el espíritu de que haya innovación, de que sean proyectos que de pronto le den soluciones a las problemáticas que tenemos en nuestro país. Nuestro proyecto tiene que ver con el manejo de residuos de comunidades pequeñas, pero también es aplicable y extendible a la industria para manejar el tratamiento de los residuos líquidos, de aguas residuales, y a la vez va a permitir generación de energía eléctrica, lo cual apunta a dos cosas, sostenibilidad energética en comunidades pequeñas y el saneamiento básico. Los organizadores destacaron el interés de los grupos de la Universidad Nacional de seguir buscando estrategias para que los proyectos tengan un impacto innovador y, sobre todo, que se proyecten a la sociedad.